Empecé sin nada, ahora tengo de todo Apoyan hasta los que dieron de codo I kept the 100, the street never loyal Vienen te usan y después de Renault U Pero sigo aquí, el Jose Omega en el MVP Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora las suelas son todas los butín Antes sí, pero ya no hablan de ti Wow, te veo quedao, yeh ¿Qué te habrá pasado? Te toco el calma por lo más que ha pregao Cero fake, I only speak back All of these guys move like rats Antes todo estaba en cero Ahora los ceros, eso también más Soy un campeón, no importan las veces que caen Siempre me levanté De noche y de día, campeando en la mía Pa' los lados nunca miré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Soy un campeón, no importa cuántas veces que hay Siempre me levanté De noche y de día, campeando en la mía Pa' los lados nunca miré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Me matricula en la calle a los 15 Joseando mi plato con Flay Tuvo un par de hazañas Y tanta migraña que me gradué a los 16 A los 17, mi primera corta Parajo en el punto everyday No doy mucho detalle Donde exista calle, yo soy de San Dulce por ley Matemáticas yo no sé Pero con tal dinero de eso yo sé Joseo tanto desde pequeño Y mi segundo nombre de Dios se lo sé Yo sé de cocaína, heroína Crack, pastillas y anfetamina Y si joseando conozco una mujer Al igual que yo se llamara Josefina Antes no tenía ni una electrina Y ahora tengo varias casas con piscina Es una puta con ojos verdes Que bien, hasta con mi dinero combina Ella es calle pero luce fina Fuma el gel, beso y gasolina Cree en mi estrés me da cretina Igual que mi pistola es una asesina Let's go Soy un campeón, no importa las veces que caí Siempre me levanté De noche y de día, campeando en la mía Pa' los lados nunca miré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Soy un campeón, no importa las veces que caí Siempre me levanté De noche y de día, campeando en la mía Pa' los lados nunca miré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Aw Austin Llama Verizon Al caño el pa' OV Así es que suena Hey Ayy, it's Flow Factory, nigga, brrrra Young Hollywood, haha, Chris O Esto rancho mil de, paz Yeah, brrrra I got it, yo lo tengo Si, claro que es, si X, the professor